que lo que que lo que que lo que mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es jonathan ventura yt jonathan ventura tu dominicano señores ya ustedes saben hoy le voy a traer una nueva vídeo reacción la vida reacción están siendo muy apoyadas pero creo que va a ser la última si en este vídeo no llegamos a los 100 likes lamentablemente ya no habrá más vídeos reacciones voy a subir otro tipo de vídeo y ya no voy a subir más vídeos reacciones así que ya ustedes saben vamos de una vez a lo que vinimos chicos y le voy a traer las personas que comentaron mi vídeo de primero vamos a ver las personas que comentaron mi vídeo de primero fue yankees oficial gracias yankees oficial clan competitivo señores tenemos a rb abuelito también ahí siempre activo como siempre put eduardo gonzález también nítido nítido karim goddard ella es instagramer señores síganla en sus redes sociales is will también es youtuber y gael netplay que también es youtuber y no podría faltar el clan dark king también claro con plan competitivo así que ya ustedes saben señores por favor no olviden suscribirse a mi canal de youtube que es este desde el que le estoy hablando y también por favor síganme en mi página de facebook jonathan ventura yt porque por allá es que estoy haciendo los directos también me acabo de crear una cuenta en bulla live si quieren seguirme por allá por favor solamente si tienen la aplicación de bulla es ir y buscar mi nombre bien fácil jonathan ventura así que ya ustedes saben chicos voy a estar trayendo vídeo cada semana como se lo prometí y sin más nada que hablar señores dale con la intro hola qué tal chicos ya estamos aquí nuevamente señores le voy a decir una cosita vamos a ver ya el que vamos a reaccionar es a lorem free fire recuerden señores es al que más me mencionen este me lo mandaron por whatsapp me lo mandaron por instagram me dijeron chequeate a lorem y vamos a reaccionar de una vez a lorem aquí está el canal tiene 887 mil este tipo no tienes tantos seguidores suscriptores perdón pero vamos a ver que nos trae vamos a de una vez ponerle pausa vamos a ponerlo en lo más alto que tiene es un vídeo con muchísima calidad vamos a ponerlo en 1080 para que la computadora nos vaya bien y ya lo pusimos en 1080 vamos a agrandarlo a la capacidad máxima y vamos a disfrutar de este vídeo ok amigos antes de comenzar quería decir que este vídeo va dedicado a mi amigo Sean BTC y a toda su gente espero que les guste y muchísimas gracias chequen señores el título del vídeo dice me encontré a dedo nato en una partida highlight número 2 lorem free fire 4k señores este jugador se caracteriza porque hace vídeos veo que en 4k en muy buena calidad yo lo puse al máximo de calidad para poder apreciar todo vamos a ver gracias a todos por ayudarme a llegar nuevamente al millón de suscriptores un intro muy profesional muy buen muy bien de intro gente empezamos con un intro espectacular gente me encanta su intro me encanta musiquita y toda la vaina aquí dice legends never die ese tiene que ser el título de la de la música y seguro él se caracteriza por eso que las leyendas nunca mueren en español legends never die el tipo está bien de intro usa franco mierda señores miren qué estadística ratio de kd esto parece de hacker 19.42 wow esas son estadísticas bro mierda tiros a la cabeza 1072 uff duro vamos a repetirlo wow que chulo esperate vamos a repetir eso señores estadísticas ratio de kd 19.42 esto parece de hackers este hombre una bestia con el franco señores jugador a franco tirador loren argentino juega en celular y es un crack escuché me dijeron que este fue el primer jugador en usar dos franco tiradores corríjanme si no es así pero veo que este tipo tiene bastante experiencia y es jugador competitivo no es jugador no es jugador no es youtuber de video solamente sino que es jugador competitivo no es jugador de kd 19.42 no es jugador de kd 19.42 corríganme, díganme la sensibilidad que usa este tipo porque con franco es un crack. No, es que no lo deje respirar, es que el tipo es demasiado duro señores, eso es lo que le digo señores, los youtubers que están viendo este video, que son youtubers highlights, Patrón, Elildroy, Santana, esa gente que hace videos así, por favor, más de una kill en los videos, que eso es lo que sorprende este tipo, no lo deje respirar, simplemente es un duro, es un tipo que sabe lo que está haciendo y tiene muchísima experiencia, me tiene frustrado. Y fíjense que no está llevando a W, o sea, él está usando los franco blancos, los franco que son trabas a paredes, es que es un crack, aquí podemos ver en el video que tiene todo, tiene su logotipo de todo en el video, jugador de celular y es buenísimo y usa cuatro dedos. ¡Eso es! Se la llevó entera la escuadra, a cuatro gente se mató. Señores, discúlpenme si no estoy hablando mucho, es que este tipo es duro, 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 duro. Señores, aquí viene la parte donde se encuentra con Dedonato, vamos a ver. No lo veo al tipo, ¿eh? ¿Qué? Mierda, le hizo lo mismo que él le hace, señores, le dio en la cabeza. Vamos a repetirlo, señores, que lo dejó loco. Señores, recuérdense que Donato vive en Argentina y juega en la misma región, así que esto es 100% verdadero. Esto está súper bacano, vamos a darle para atrás un chin. Óyeme, que lo dejó sin hablar, loco, bueno, lo dejó loco, loco, loco. Vamos a darle para atrás, está buscándolo. ¡Toma! Le dio en la misma cabeza, señores. Óyeme, duro, duro, duro. ¿Qué? ¿Qué no? Ah, que va primero. Oye, lo dejó sin hablar. Pero di algo, Donato, di algo. Lo dejó mudo, al loco. Ay, Dios mío. Está en la posición perfecta que ni siquiera se ve y encima se me bugea. Ay, Dios, vale. No me deja ni salirme, que no me deja ni salirme. En la quiebra, crack. Fue Loren JT que te dio un papá. A ver. En la quiebrísima, loco. En la quiebra, en la quiebra, señores, los anuncios. Pero, 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 oigan, es algo a debatir, eh. O sea, Donato se quedó prácticamente, eh. Eh, le dio durísimo. O sea, no hay nada que decir, señor. Ustedes lo vieron, lo vi yo. Le dio un cabecero que lo dejó loco. Ay, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que anden muy, pero muy bien. Antes de terminar, quería decir algunas cositas. La primera es que si les gusta este tipo de videos, háganmelo saber con un like y un comentario. Así ya voy preparando los videos que voy a subir este mes, que van a ser unos cuantos. Eh, otra cosa que quería decirles es que estamos a nada de llegar al millón de suscriptores. Ok, ayúdanlo a llegar al millón de suscriptores. Yo lo paré ahí porque ya no hay más videos. Lo, lo fui adelantando. Como pueden ver, ya el video se acabó. Hay muchos créditos de gente y eso. Y también un poquito de publicidad. El video duró a poquito. Duran solamente cuatro minutos. Pero es un video que está, no tiene nada de desperdicio. Está muy bueno. Son unos muy buenos highlights. Está muy bien producido. Encima le partió la cabeza a Donato. Así que ya ustedes saben. Vamos a pararlo acá. Señores, y véanlo. Vamos a ayudar a este crack. Yo estoy suscrito a su canal. Vamos a ver si lo podemos ayudar a llegar al millón de suscriptores. Yo voy a dejar el link de la descripción del canal de YouTube. De ahí, debajo. Para que se puedan suscribir y todo. Y ya ustedes saben, señores. Pero, óyeme. El tipo está durísimo. Así que ya ustedes saben. Pasen buenos días. Buenas tardes. A la hora que estéis viendo este video. Espero verte por acá más seguido. Ya tú sabes. Si tienes alguna idea, por favor, me la puedes pasar por mi DM. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Y en Instagram estoy como Johnny. Como rayita abajo. Johnny Ventura. Así que, dale para allá.